¿Qué pasa con Gerardo Basuadio? Gerardo Basuadio a conocer hace unos días que supuestamente Paulina Rubio no le dejaba ver a su hijo Eros, información que corrió como pólvora en los medios y redes sociales. Además, ese mensaje dejó claro que las cosas entre ellos no están del todo bien, pero, el cantante sigue amando a la chica dorada. Ante los micrófonos del programa Ventaneando, Gerardo fue cuestionado sobre si aún hay amor de su parte hacia su expareja. Además, Gerardo Basuadio revela que Paulina Rubio no lo deja ver a su hijo pues, es la madre de mi hijo, o sea, todo el amor y ella lo sabe. Lo digo a las cámaras todo el amor, siempre bueno por como te digo, no tengo nada que hablar, y vengo a presentar mi música esta noche, y creo que es lo más importante. Y estos premios merecen ese respeto, expresó Jerry durante su paso en una alfombra roja de Los Ángeles. En ese evento, el cantante presentó su nuevo tema por Aferrarme a tus besos. Está, dedicada a todo mundo. Yo creo que, a veces, todos nos aferramos, entonces, es parte de la historia. Yo creo que no lo hubiera elegido, si no fuera parte de algo que yo siento, afirmó Punto y aunque dijo que él siempre está enamorado del amor y de la música, en realidad, no quiso hablar sobre el distanciamiento que hay entre él y su hijo, al parecer, por culpa de Paulina. Además, esto dijo la mamá de Paulina Rubio sobre los mensajes de Gerardo Basuadio, la verdad es que no pienso hablar nada de eso. Yo creo que ya lo dicho y hecho está, y faltan muchas cosas por hacer. Mi bebé tiene tres años, va a cumplir tres años, así que hay mucha historia por delante y, sobre todo, que estoy en paz por una parte. Lo demás, no puedo decir nada porque no me toca a mí. Yo creo que ya lo dije, entonces, ya está dicho, señaló el intérprete, quien aprovechó para reiterar lo mucho que ama a sus hijos. Fotos, clases e Instagram. Más noticias en MSN Paulina Rubio y sus escándalos. Galería de People